San Pancho Noticias Un zafarrancho se desató la noche de este domingo 18 de octubre, aproximadamente a las 11 de la noche en un conocido bar de San Francisco del Rincón Guanajuato, se reportan dos mujeres golpeadas. Testimonios comentan que es muy común ver este tipo de eventos en dicho bar. Elementos de seguridad pública y fiscalización brillaron por su ausencia. ¡Suscríbete ahora a nuestras redes sociales para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón! San Pancho Noticias